Vamos a inaugurar en el hospital lo que va a ser el centro o la sala de oncología. El hospital nuestro, ustedes saben que es muy amplio, tiene una gran estructura, y nosotros venimos diseñando en etapas, como lo hemos dicho. Ya alguna vez, en un par de semanas, vamos a estar inaugurando lo que va a ser la sala de oncología, una sala que tiene un costo que en realidad lo han pagado vecinos y firmas, y que para lo que es el presupuesto municipal no tuvo costo, más allá de lo que es la pintura y el arreglo de la parte edilicia, lo vamos a invitar a todos para que conozcan y los vamos a presentar al profesional que va a trabajar en esa área. Yo lo que quería agregar es, normalmente cuando uno trabaja con el Ejecutivo y trabaja con, en este caso, con la parte administrativa y presupuestaria, y principalmente salud, busca la persona que tenga o llegue a la gente de una manera en la cual por ahí uno no lo sabe, uno habla siempre como si fuese un diamante en bruto. Bueno, acá trajimos a Virginia y yo creo que es un diamante, no es una piedra. Entonces, me parece que vamos a elaborarla y va a trabajar a la par nuestra en lo que va a ser cada una de las cápsulas. Yo creo que apuesto a que esto funcione y que realmente ande. Va a estar volviendo a la sala que se va a inaugurar, ¿en qué va a consistir esa sala? Va a ser principalmente tratamiento de quimioterapia. Ustedes saben muy bien que nosotros tenemos una cobertura de lo que es el segundo nivel de PAMI de un 70%. Cuando hablo de segundo nivel, esto es lo que es internación, sí, 50-70, eso. Y nosotros necesitamos cubrir, en realidad, la necesidad que por ahí nos crea no solamente PAMI, sino también las otras obras sociales y lo importante que es la gente que no tiene obra social. Hoy por hoy tenemos un gasto adicional a nuestro presupuesto que es enviar el paciente a otro centro donde lo realizan y eso nos crea a nosotros un costo y un gasto muy elevado en lo que es transporte, espera, venir y bueno, no va solo el paciente, muchas veces va con sus familiares. Esto es toda una apuesta que espero que nos resulte bien. Yo siempre, es positivo, así que creo que va a andar y va a ser bien. ¿Dónde está el servicio a estar a cargo de un oncólogo? Un médico oncólogo. Un médico oncólogo. Va a estar a cargo de un médico oncólogo que va a atender en el hospital y aquellas personas que necesiten el tratamiento se lo va a poder hacer en el hospital sin necesidad de viajar a otro centro de salud. ¿Físicamente, claro, físicamente dónde va a estar? Va a estar, si ustedes ven, en el hospital es la parte de la estructura del hospital viejo que es donde está la rampa, donde sería la zona de vacunación. ¿Por qué? Nosotros tenemos que buscar un área que esté alejado de la consulta. Esto tiene toda una historia, dado que hay un protocolo, lo he ido a ver a la región y lo he visto, un protocolo de la sala de espera y lo que es el ambiente donde vamos a hacer el tratamiento. Lo que ustedes conocían antes como la oficina del APS, bueno, ese va a ser el lugar donde va a estar ahora oncología. ¿Por qué reúne una serie de condiciones que requiere el servicio? Un baño privado, un lugar tipo con una bacha, como para hacer todo el tratamiento que se necesita. Va a haber enfermeros a cargo y demás que van a estar capacitados para asistir al oncólogo. ¿Cuál es la evidencia que tiene cáncer en la mortalidad? ¿Se sabe algo? No, de eso nosotros no tenemos, bueno, eso es una de las tantas tareas que va a tener que hacer estadísticamente APS. ¿Por qué no la tenemos? Sencillo, porque nosotros no tenemos un tratamiento al día de la fecha de todo paciente oncológico. Lo vamos a empezar a crear al tener una oficina. Justamente el doctor, oncólogo que se va a encargar de esto, una de las tareas que tiene es estadificarlo. Estadificar no solamente el tipo de tumor, o sea, la ubicación en el organismo, sino también la incidencia que tiene y la presentación, lo cual eso nos va a llevar a nosotros a tener un tiempo a ver. Esto no es algo de una semana, sino cuestión de un año o dos donde vamos a saber qué incidencia tenemos y qué incidencia tiene el medio ambiente con respecto a nosotros.